¡Hola muñecas! Espero que se encuentren súper bien. Bueno, pues en esta ocasión les traigo un vídeo súper interesante hablándoles acerca de un producto costoso y lo maravilloso que funciona, pero más bien vengo a hablarles también de un producto económico que encontré que cuesta menos de la mitad del otro producto y que hace absolutamente lo mismo. Así que bueno, pues sin más que agregar, vamos a comenzar con el vídeo. Y bueno chicas, pues primero que nada quiero comenzar por decirles que del producto del que vamos a estar hablando es del The Borefessional de Benefit. Este primer que ha sido súper súper vendido entre los productos de alta gama está este, así como en los primeros lugares, porque es un producto que promete muchísimas cosas, pero básicamente a lo que se dedica es como su nombre lo dice The Borefessional, a acabar absolutamente con la aparición de poros en el maquillaje. Nosotros, sobre todo las personas que tenemos problemas con la grasita, tendemos a tener los poritos más abiertos y entonces los poros dilatados hacen que se vea pues un poquito mal el maquillaje. Y acudimos a este producto para que esto funcione como una capita que rellena eso, da una apariencia más lisa, hace que dure más el maquillaje y la textura está súper buena, en verdad. Y yo, pues la verdad es que he probado muchos primers, o sea, por mencionarles algunos, no sé, de los que tengo, porque en serio quiero que ustedes vean como yo me doy la tarea de probar primers de este tipo. Tengo este de Make Up For Ever, tengo este de Estilauder, tengo el de Professional Rescue, tengo Adara Beauty Creations, también tengo el de Smashbox, tengo este que es el de LA Girl, tengo el de City Color, en fin, tengo muchísimos primers. Y de todos, la verdad es que yo no había encontrado ni uno siquiera que se le pareciera o se le asemejara. Y bueno, pues primero que nada quiero mostrarles este producto que es el de Benefit. Y bueno, aquí ya encontré la página de Sephora de México, el precio de este primer es de, a ver, a ver, 970 pesos mexicanos, o sea, imagínense nada más cuánto cuesta. Y bueno, pues el otro del que les voy a hablar, aquí también voy a buscar en este momento su precio, y es el de Perfector Primer de la marca Lure. Y este cuesta 189 pesos, ojalá que se pueda ver bien, porque yo quiero que vean literalmente la diferencia tan abismal de precios. Y bueno, pues sí, es muchísimo menos, es como que si una cuarta parte, eso es. Entonces, bueno, pues quiero mostrarles básicamente qué es lo que hace, les voy a hacer la demostración ahí. Y bueno, pues lo que nosotros vamos a estar esperando del de Professional de Benefit y del otro es básicamente que tape los poros, es todo, es todo lo que podemos esperar real. Y obviamente sí, como plus ambos nos, pues procuran aguantar un poco más el maquillaje, depende de la base de maquillaje que utilicemos, de la preparación que hagamos antes, de los cuidados que tengamos con nuestro maquillaje, esto ya depende muchísimo. En esta parte de acá voy a estar utilizando de Professional de Benefit y en la parte izquierda, a mi derecha de ustedes, el de Lure. Voy a comenzar con este de Benefit y quiero que ustedes se den cuenta exactamente de las texturas de los productos. Es una textura en color como piel, pero bastante suave, o sea, parece como tipo mantequilla de cacahuate, está súper, súper, súper suavecita. Y ahora voy a aplicar el de Perfector de la marca Lure y este sale un poquito más así como, como, como aparentemente como si tuviera un poquito más de granulito. Miren, ahí los pueden ver ustedes bien. Este es el de Benefit y este es el de Lure. Y bueno, voy a comenzar a aplicar primero el de Benefit. Voy a ocupar parte de lo que es este mi nariz, la mitad de mi nariz. Se siente muy suavecito, como si fuera una, como una mantequilla más o menos así. Súper, súper suavecito e inmediatamente yo puedo ver cómo es que empieza no solamente a tapar los poritos, sino a dejar un acabado como semi mate y ustedes ahorita se van a dar cuenta. Aplico primero de Professional porque es como que el que tenemos que igualar el resultado. Si ustedes se pueden dar cuenta, esta parte de la nariz brilla y esta parte ya no y se ve muchísimo más lisa. También siento que la textura, más bien como aquel color, como color piel, me ayuda también a neutralizar algunas zonas rojitas que se pueden llegar a ver y que pueden dar una apariencia pues como de tonalidades diferentes en mi piel. Y ahora vamos a pasar con el otro primer que es el de Lure. La verdad es que a mí pues la textura no me desagrada para nada, sobre todo porque solamente tiene como que esa vista como de un producto un poquito más granulado pero al tacto se siente súper súper padre. Es más, se siente una textura muy similar como una espumita, como un mousse. Sí, yo creo que es más como un mousse. Pero a la hora de aplicar y difuminar el producto pues es básicamente lo mismo. Sinceramente yo sí no noto una diferencia entre los dos productos. Quizás que la textura de este de Lure es un poquitito, o sea, se siente un poquito como más líquida. No, no, no líquida sino mucho más suavecita, más ligera. Y bueno pues así está quedando el acabado del de Professional y del de Lure. No sé si ustedes puedan observar alguna diferencia entre los primers. La verdad es que yo no y sobre todo porque como les digo yo ya me he dado la tarea así como que de checar los productos muy muy de cerca. Pues sí, realmente yo puedo apreciar que en las dos partes el acabado es el mismo. Inclusive en esta parte de aquí, en los dos lados no se logró cubrir por completo los poritos. Y bueno, han pasado alrededor de unos dos minutos desde que me apliqué los primers. Y ahora voy a aplicar mi base de maquillaje. En esta ocasión voy a aplicar la de Milani, la Conceal Mass Perfect. Pues ahora voy a proseguir a hacer el resto de mi maquillaje y regreso con ustedes. Pues ya terminé de maquillarme, solamente me falta hacerme el cabello pero todavía estoy un poco húmedo así que me voy a esperar un ratito en lo que sea me seca bien. Y pues lo único que quiero decirles es que no logro distinguir bien la diferencia. No encuentro algo que sea así como que les diga no tiene nada que ver con el otro producto. Salvo que en esta parte aquí del lado de Lure, pues sí siento, o sea, de los dos lados siento que me faltó que cubriera el primer los poritos. Como les digo, he estado utilizando varios productos económicos, de farmacia, de alta gama y no había encontrado ninguno que se le pareciera en cuanto a textura. Sí hay unos que por su base silicunada me permiten cubrir bastante bien los poros, pero la textura no era lo que tiene Benefit. Entonces ustedes pueden ver ahí y básicamente en esta parte en la que me los apliqué ya no se notan nada los poritos. Ambos no tienen ningún brillito en ninguno de los dos, cosa que también me parece muy buena para las personas así como que son pieles grasas y que no les guste ese acabado. Y el maquillaje dura completamente igual, el acabado es absolutamente el mismo. Yo lo he probado ya bastantes veces porque no quería hacer este video sin antes estar muy segura de lo que les estaba hablando y sinceramente yo sí se los recomiendo completamente. Este producto, ambos tienen, este tiene 20 mililitros y este tiene 22. O sea, entonces pues ustedes dense cuenta que sí es abismal el precio y las texturas, las tonalidades y el acabado son exactamente iguales. Así que yo de verdad es que sí se los recomiendo muchísimo. Si ustedes están buscando un producto que sea como un primer más para pieles grasas, yo les recomiendo que vayan por otra opción. Este es básicamente para que les ayude a tener a trabajar sobre un lienzo más fino que va a ser el rostro. Es exactamente el que yo traigo en esta ocasión y ya son las 11.48 de la noche. O sea, ya es súper, súper tarde y yo estoy con mi maquillaje intacto. En verdad, lo único que me tuve que retocar fue esta parte de atrás por obvias razones que ustedes ya entenderán, pero todo lo demás de mi maquillaje está completamente igual que cuando me empecé a maquillar, que viene como por ahí de las 10 de la mañana. O sea, les estoy hablando de 12 horas, que la verdad es que mi piel sí es una piel grasa, pero tampoco es así como que no me dure nada. O sea, como que no. O sea, tampoco es súper exagerada. Y bueno, pues esta es la recomendación del día de hoy. De verdad, yo se los recomiendo muchísimo. Estoy súper contenta y no podía dejar de hablar de esto porque sé que muchas, pues de repente tienen las ganas de probar el de Benefit, pero si no tienen el presupuesto, no se preocupen. Ya cuando lo tengan, se lo comprarán si ustedes así lo quieren. Pero esta es una excelente opción para reemplazar el de Professional de Benefit. Espero que les haya gustado, que se animen a comprarlo, porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Y ya saben que si lo compran o si ustedes ya lo han probado, sus opiniones, todo eso, me lo pueden dejar aquí abajito en la caja de comentarios. Así como si ustedes quieren posteriormente otro video de alguna otra recomendación que yo les pueda hacer. Ya saben que todas mis redes sociales y cualquier link que les pueda hacer de interés los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción del video. Yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!